Llegan un año más los Premios de Formación y Desarrollo Económico de Caja Canarias, los premios que congratulan a las iniciativas empresariales por parte de los jóvenes emprendedores que se encuentran en proceso de formación. En la presente edición se llevaron premio un proyecto de turismo activo y una iniciativa dedicada a las artes escénicas y audiovisuales, en la categoría de Premios Emprendedor Junior. Las empresas se llaman Tenerife Trails and Dreams y Lunáticos Artes Escénicas y Audiovisuales, que se llevaron el segundo premio. Estos premios son válidos para estudiantes que están en plena formación. Por otro lado, estaban también los Premios Emprendedores, que corresponden a Hale Matters y Oceanic Resources. En este acto de entrega han contado con una emprendedora reconocida en toda España, Elena Gómez del Pozuelo, persona que nos ha contado varias ideas de motivación para ser futuros emprendedores. DPS Televisión felicita a todos los premiados y anima a todos los estudiantes de centros de formación y futuros emprendedores a que participen en estos premios, ya que pueden recibir ayuda económica. Con el paso de los siglos, los seres humanos nos hemos hecho a lo mejor un poco... Si quieres saber más, visita la web www.fide-cajacanarias.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!